Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a ver un Pocophone F2 Pro que no carga. Tras una inspección visual, el móvil tiene problemas con el conector FPC de la placa base. Aquí en España hemos pedido dos conectores FPC y de esta forma vamos a tener uno de repuesto. Es un conector de 60 pines, son 30 pines cada lado. A la descripción del video voy a intentar poner algunos links de compra. La verdad que son bastante económicos. El primer paso, aplicamos un poco de flux y con la estación de aire a 350 grados Celsius y 40% de aire retiramos el conector. El primer paso, aplicamos un poco de flux. Si quieres reciclar un conector PPC de otra placa, aquí arriba te voy a dejar un vídeo. Solo tenemos que bajar un poco la temperatura. Ahora limpiamos el estaño antiguo utilizando una malla de soldadora y el soldador a 350 grados Celsius. Si el vídeo te está gustando, dale un fuerte like y de esta forma vamos a compartir mucho contenido parecido. Utilizamos un poco de algodón y limpia contactos para limpiar el flux. El algodón lo compro en un paquete grande y es mucho mejor que los bastoncillos, deja menos residuos. Aplicamos un buen flux, personalmente utilizo flux de la marca Amtech o Chip Quick. Vamos a ampliar la imagen del microscopio para observar todo el proceso. Para estañar los pads, utilizo un soldador a 350 grados Celsius y estaño en hilo de la marca Kester. Lo he dicho en algunos vídeos, si tu volumen de trabajo te lo permite, invertir siempre en un buen flux y un buen estaño. Con un rollo grande, te puedes tirar años y años haciendo buenas micro soldaduras. Si tienes un presupuesto pequeño, aquí arriba te dejo una comparación con todos los estaños que tenemos en el taller. Incluso hay buenos estaños por 5 dólares. Gracias. 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 Después de estañar los pads, colocamos el conector FPC a la placa base. Con una estación de calor, aplicamos 300 grados Celsius y 40% de aire. Recordar que cada estación de aire es diferente. Si no confías en tu estación, subir la temperatura y el flujo de aire poquito a poco, hasta que el estaño funde. Le damos vuelta a la placa para fundir bien el estaño de otro lado. Acercamos el microscopio para que el estación de aire es diferente. Para observar los pines del conector. Aquí te dejo un truco. Si no sabes si la soldadura está bien, entonces coger una aguja y pasarla por todos los pines. Si algún pin se mueve, hay que resoldarlo. Hay que utilizar una aguja muy fina o la punta del bisturí. Para el final, dejo las esquinas. Como disipa bien el calor, me gusta soldarlas al final. Utilizamos un poco de estaño en pasta y un soldador a 350 grados Celsius. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el resultado final, ahora vamos a comprobarlo. ¡Gracias! 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 Tenemos una carga de un amperio y medio, que es una buena carga para arrancar esta batería. Este fue el video de hoy, espero que os ha gustado y nos vemos en el próximo. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!